Las juzgadas de Uribe y su defensa. Suspendida audiencia contra y sin nueva fecha definida. La justicia colombiana suspende el juicio contra Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno, tras una apelación de su defensa. La audiencia preparatoria del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, acusado de fraude procesal y soborno a testigos, fue suspendida. La diligencia, que se adelantaba de manera virtual en el juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá, se vio interrumpida debido a una apelación presentada por la defensa del exmandatario. Inicialmente, la defensa de Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados, solicitó la anulación del proceso. Sin embargo, esta petición fue rechazada por la jueza Sandra Liliana Heredia. Ante la negativa, Granados apeló la decisión enviando el recurso al Tribunal Superior de Bogotá para su revisión. El apiscal Marlene Urcuela, quien recientemente asumió el caso, afirmó que la acusación contra Uribe era clara y precisa. A pesar de esto, la defensa del expresidente insistió en que la falta de claridad en la acusación impedía una adecuada defensa del día del Centro Democrático. La jueza Heredia, tras escuchar los argumentos de ambas partes, decidió suspender la audiencia y conceder la apelación presentada por Granados. Ahora, el Tribunal Superior de Bogotá deberá resolver esta apelación, lo que podría llevar hasta dos meses, durante los cuales el proceso permanecerá en pausa. El juicio, que estaba programado para iniciar formalmente el miércoles 10 de julio, quedó aplazado sin una fecha definida. Mientras tanto, la controversia en torno al caso de Uribe continúa, con la justicia colombiana evaluando los próximos pasos en este proceso judicial de Agri Perfil.